saludos amigos sean bienvenidos a una vez más un nuevo vídeo el día de hoy voy a estar instalando esta ventana de aquí es una ventana de 2x2 y es la ventana que está aquí abajo esta ventana que voy a poner aquí se le llama a new construction que significa nueva construcción quiere decir que son ventanas que están hechas para cuando la casa es nueva como este estilo así lo primero que hago es siempre chequear mi sillón hay veces que las paredes no quedan derechas pero pueden checar aquí que este sillón es un sillón chiquito y está a nivel porque es suficiente para que la ventana opere bien porque ahora lo primero que voy a hacer es voy a poner mi flashing hay como dos o tres tipos de formas de instalar una ventana con diferentes flashes pero les voy a enseñar la forma más por decirlo así la más regular para este estilo de ventanas el flashing que voy a usar va a ser este de aquí es este lo pueden encontrar en cualquier tienda o lo pueden regularmente cualquier flashing este es bueno para esta instalación entonces lo primero que hago es pasar mi flashing un poco hacia acá lo primero que hago es poner mi flashing este flashing de aquí es de 6 pulgadas de anchora así y eso es suficiente para para lo que se va a ocupar aquí solamente dejo que está un poco pasado hasta acá no tiene que estar tanto lo más importante de una ventana es siempre deben pensar cómo va el agua o sea que sabemos que el agua cae de arriba para abajo entonces el flashing es igual empezamos primero con la parte de abajo que es esto algo importante es solamente pongan la grapas en grapas en esta parte de arriba esta parte de abajo deja en la floja para después cuando me da su papel de destaco o lo que sea que vayan a meter de papel aquí este se puede asentar acá y así haga lo que se le llama waterproof aunque este otro simplemente lo pongo así para abajo puedo medirle más o menos ahí pueden cortarlos un poquito largos si gustan ya después los pueden streamear que queden parejos este lo pongo que quede flash con el trim aquí y este si le puedo poner un poco más de grapas si gusto acá arriba solamente lo paso un poquito como 2 pulgadas y que quede flash con este trim aquí si se fijan cómo hace la conexión que este pasa arriba listo algo que a mi me gusta hacer en lo personal es como después de cada después de que pongo de este me gusta como hacer esto para que se mire un poco mejor voy a poner el de este lado nada más les quiero recordar que esta es la forma más típica de cómo se pone una ventana yo he instalado diferentes tipos de ventanas así que hay otras ventanas que se instalan diferente depende la compañía que hace las ventanas a veces se piden un tipo de instalación un poco diferente a esta pero esta es la más común por decirlo así ok ya que puse mi flashing ahora lo que voy a hacer es voy a abrir mi ventana esta es una ventana nueva la voy a poner ahí a ver si queda a eso se le conoce como como dry fit a ver si queda la ventana si entra y después miren la acabo de sacar de aquí y ya viene rompido el DC y es por eso que no me gusta este comprar ventanas de esta compañía o más bien dicho no me gusta casi comprar ventanas de hondi porque es donde agarraron esta ventana ok entonces checo que entre bien ok se mire bien ahí va a quedar bien ok ahora este ya que mire que todo quedó bien ahora lo que voy a hacer es poner mi mi caque para el caque este es bueno que usen un producto bueno para el muchos le llaman silicón o como lo llamen yo uso este producto es el que me gusta usar a mi si tomé una clase con esta compañía la osi quad bueno antes era osi creo que era yes quad nada más pero esta compañía lo que te ayuda es que si usas los productos de ellos y los usas bien y digamos que este producto falle en la instalación pero no es tu culpa es culpa del producto te pueden dar hasta creo que hasta 20 mil dólares de dinero para atrás si es que es su culpa de ellos así que siempre usan un buen producto esto más o menos cuesta como 6 dólares a un tubo de estos pero lo he usado por mucho tiempo y nunca me han este dicho nada que haya fallado o algo así ok entonces voy a empezar a aplicar mi caque bueno a mí no sé cómo le llaman algunos algunos dicen caque en otro dicen silicón este como quieran decirle entonces voy a aplicarlo así se puede hacer dos formas lo pueden aplicar en la ventana o lo pueden aplicar aquí a mí me gusta personalmente más aplicarlo aquí en la parte de arriba no se le pone este flash y solamente ha pegado directamente a la madera sea generoso se apliquen como más o menos lo que le estoy aplicando he mirado muchas personas que le aplican solamente como así nada más muy poquitito no apliquenle así está un poquito gordito de caen ahí algunas compañías recomiendan dejar un gap aquí chiquito para que el agua salga en este caso en esta no especifica nada de eso esto vamos a sellarlo totalmente que ya tengo mi caque ahora ahora como ya sé que la ventana queda voy a ponerla en posición ok perdón voy a instalarla los tornillos que voy a usar siempre recomendable usar ese tipo de tornillos que tienen estos así que tienen como esta los tornillos que voy a usar son estos miden una pulgada un cuarto y es suficiente porque van a entrar casi todo en la madera y lo que me gusta de estos es que tienen esta cosita acá que es como una rondonita esto de acá ojalá la flancha de la ventana hasta dentro por eso me gusta voy a usar estos y aparte de otro que me gusta también que son este de estrella todo lo que es de estrella me gusta a mi usarlo ya mucho porque es muy fácil de usar y entra bien fácil el tornillo ya no uso tornillos este de cruz porque son como muy se barran mucho a veces los de estrella son los mejores que hay ahorita para usar ok es algo importante también por lo regular todas las compañías traen sus ventanas así marcadas las letras significa que la ventana va de esta manera así pero hay veces que se pueden equivocar así que lo que ustedes tienen que ver es acá abajo hay unos hoyitos ahí y esos hoyitos son los que le van a indicar exactamente si la ventana va hacia abajo ya tenemos nuestra ventana ahora esta instalación usualmente se hace entre dos una persona está acá afuera este asustiéndole la ventana y agarrándola y otra persona tiene que estar adentro ajustándola y a la de acá afuera la tornilla pero con propósitos para el vídeo voy a hacerlo este así así voy a poner un tornillo acá arriba nada más para que la ventana no se caiga a la ventana no se caiga a la ventana no se caiga ok ya cheque la ventana por la parte de adentro todo se mire bien así que ahora la voy a atornillar algunas compañías especifican que se tienen que atornillar en estos hoyitos todos los hoyitos usualmente nosotros le ponemos una sí y una no como ven estos tornillos trabajan muy muy bien son fáciles de usar fáciles de poner y se ajusta muy muy bien lo que me gusta esto es que jala la ventana a la flash he mirado muchas ventanas que le ponen tornillos de cruz de los que son regulares si pueden usen estos están muchos mejores ya que pueden ver como cuando pucho es el tornillo se empuja el caquín se y se sale hacia afuera y eso es buena buena señal de que nuestra ventana se agarró bien ok ahora nomás en la parte de abajo también lo mismo algo que es importante también es en cuanto sientan que el tornillo llegue si vieron como pucha la flash y expirma el de este caquen hacia afuera eso es buena señal ok y ya está ahora lo único que falta es checar en la parte de adentro que esté escuadra ok como pueden ver aquí está a nivel si pueden acercar a la cámara está a nivel ahí ok ahora vamos a checar este poder volar estas ventanas este siempre traen un poco de margen de error por decirlo así 33 un cuarto grande 33 un cuarto eso es como un 16 pero algo en estas ventanas que tienen es que no están exactamente derechas son más enfoques en el que operen un poco mejor entonces voy a checar por la parte de adentro y ya en esta parte de afuera ya está instalada lo único que me falta es poner el flashing aquí lo que vamos a hacer enseguida como vieron la ventana no para bien ahora lo único que me falta es poner el flashing de arriba vamos a ponerlo y ya la instalación estará completa para arriba voy a usar algo que usualmente se le llama bichitin este es bichitin pero es de la marca dupont que es casi lo que uso ya en todos mis flashes y lo que me gusta es que este bichitin se pega se adhiere a la madera por eso es que es bueno ok ahora nada más checo color solar tiene que estar igual que su papel este de acá tiene que estar igual o un poquito pasadito ok este es un bichitin que o este flashing trae pegamento y este pegamento se adhiere fácil a la madera así que una vez que lo pongan ya no se despega entonces es importante que a la hora de ponerlo se pongan bien de la madera que viene es que trae un papel aquí viene un papel y el glue aquí esto es el papel y este es el bichitin así entonces nada más se quita así si esto se dobla o se llega a pegar junto ya no sirve está muy pegajoso lo único que hago es mirar que me quede similar por los dos lados que tope abajo de mi ventana que cubra la flange una vez cubriendo la flange lo único que hago es lo único que hago es esto y esto lo que hace es que se pega a la madera así queda bien pegadito y ahora lo último que hago es le pongo unas dos o tres grapas nada más y es todo mi instalación está terminada ya nada más acá lo que va a pasar es que van a vender los que hacen el papel y el alambre para el estaco van a poner su papel arriba de este y van a poner su papel debajo de este si sus ventanas les queda de esta manera es que la instalaron bien ok amigos entonces me despido espero que les haya ayudado este video de cómo instalar una ventana esto es lo más básico de cómo instalar la ventana hay otras ventanas que son un poco más diferentes para instalarse y que requieren mucho más detalles ok amigos entonces me despido este es el tipo de instalación de esta ventana la más básica en una nueva construcción hay otro tipo de ventanas que se instalan diferente son un poco más diferente de la instalación porque las ventanas son más caras quieren más detalle entonces requieren otro tipo de digamos así de más de conocer un poco más sobre este tipo de ventanas pero este es casi el estilo que todas las casas tienen entonces por eso quisiera hacer este video para que ustedes sepan cómo se instalan la ventana ok amigos entonces cuídense y nos vemos en el próximo video y Gracias por ver el video.